Seguimos aquí en Puntal Verano, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, un trabajo muy importante que viene desarrollando la delegación Sedronar de nuestra ciudad, trayendo conciencia y trabajos durante el año y ahora también en el verano. Le agradecemos mucho la presencia aquí en nuestros estudios a Verónica Delgado, la coordinadora de Sedronar Río Cuarto. Muchas gracias, Verónica, por haber venido, por estar aquí, por traernos... Bueno, el trabajo que realiza Sedronar, hablábamos recién fuera de aire. Contanos un poquito cómo está la delegación Río Cuarto, cuánto ha crecido por ahí en este tiempo, qué hacen durante el año. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, que también nos ayuda a difundir el trabajo que se viene haciendo en la ciudad y que muchas veces hay mucha gente que no lo conoce. En el dispositivo de Sedronar, acá en la ciudad de Río Cuarto, estamos trabajando desde el año 2015. El trabajo tiene que ver, fundamentalmente, con el abordaje del consumo problemático. Sedronar es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, es un dispositivo nacional. Y bueno, está desde enero de 2015, o sea, este año ya cumplimos cinco años de permanencia en la ciudad. Y fundamentalmente es un dispositivo integral de abordaje territorial. Se abre, digamos, con una mirada o un enfoque de abordaje territorial del consumo problemático. ¿Qué implica eso? Trabajar con personas que están en situación de consumo problemático y que quieren revisar esa situación, quieren revertirla, quieren trabajar eso en sus vidas, con sus familias, con su entorno, pero también con las comunidades, que nos parece que es muy importante porque hay diferentes paradigmas que coexisten en torno al consumo, al abordaje del consumo problemático. Y en los últimos años se ha comenzado a trabajar fuertemente, en consonancia con la ley de salud mental, en un paradigma que tiene que ver con el enfoque de derechos. Y desde ahí se piensa en abordajes integrales que implican no solo una asistencia sobre el consumo en sí mismo, sino sobre la inclusión en diferentes espacios, sobre la promoción de derechos y en esas sintonías que venimos trabajando. Cuando decís asistencia ante un consumo, ¿qué implica eso? ¿Asistir a alguien o cómo es la intervención que hacen? Bien, está buena la pregunta porque la verdad que la palabra asistencia tiene toda una connotación que es como bastante fuerte y en realidad es como que se está tratando de modificar esto, pero también es lo más conocido. En el dispositivo nosotros le llamamos espacio de escucha, pero bueno, es más conocido como asistencia. Tiene que ver con un espacio para la persona que está en situación de consumo problemático que quiere empezar a revisar esto. No solo ir a hablar de su consumo, sino de su vida, de su proyecto de vida. Ahora abordamos fuertemente lo que tiene que ver con el proyecto de vida, la inclusión en diferentes espacios laborales, educativos, recreativos, culturales, deportivos, capacitación en oficios. Y para esto se va armando toda una red de trabajo con diferentes organizaciones, instituciones o el Estado mismo en la ciudad de Río Cuarto. Las personas llegan al sedronar por voluntad propia, digamos. Sí, sí, sí. Todos llegan por voluntad propia. Muchas veces llegan familias que han identificado una situación de consumo problemático en alguno de sus familiares. Y bueno, en estos casos, cuando no hay demanda de parte de la persona que está en situación de consumo, se empieza a trabajar con quien demanda, con quien está visualizando la problemática, para empezar a generar algunas herramientas y ver cómo acercarnos al otro, cómo empezar a cuestionar en la otra persona que se supone que tiene un consumo problemático qué es lo que está pasando y empezar a revisar estas cosas. Que eso es todo un proceso. Muchas veces el entorno más cercano es el primero que identifica que hay un problema y la persona no se da cuenta. Y bueno, sí se pueden ir generando algunas herramientas para poder generar esa identificación de una problemática. Claro, imagino que tienen un equipo interdisciplinario también dentro, ¿no? Sí. De profesionales. Sí, sí. El equipo está conformado por psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, psicopedagogos y operadores también territoriales. Contanos, ¿qué están haciendo en verano ahora? Que esta actividad por ahí está un poco más se da durante el año. Ahora en verano, ¿qué tareas realizan? Durante el verano se mantienen las actividades que sostenemos en el año. Bueno, generamos algunas modificaciones de acuerdo al clima, al movimiento también de la gente, de la comunidad. Pero aparte, se realizan actividades de pileta que tienen que ver fundamentalmente con el acceso al derecho a la recreación, a los espacios deportivos, que muchas veces las poblaciones con las que trabajamos no lo sienten como propio o no reconocen como un derecho esto, ¿no? Claro. Y para eso, ya desde hace, este es el cuarto año que estamos desarrollando esta actividad, bueno, siempre hemos contado con el apoyo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que tenemos la posibilidad del ingreso a la pileta por un convenio con la Secretaría de Bienestar y bueno, que se puede ingresar sin costo porque, bueno, es gran parte de la población con la que nosotros trabajamos no cuenta con los recursos económicos como para poder participar de estos espacios y también con el acompañamiento fuertemente de la Municipalidad de Río Cuarto para todo lo que es el traslado y el desarrollo de la merienda que esto, este acompañamiento lo hemos ido teniendo durante todo el año, ¿no? ¿Son actividades que se repiten todos los veranos o es el primero que están...? Este es el cuarto año que estamos desarrollando esta actividad. Sí, y realmente a medida que vamos evaluando podemos ver que va, se va fortaleciendo este espacio y que, bueno, que va creciendo porque en realidad no es solo ir a la pileta sino es todo lo que eso implica sentir un espacio público como propio poder empezar a apropiarnos de ese espacio público la pileta de la Universidad Nacional es pública todo ciudadano podría ir y bueno, hay muchas personas que no se sienten que no conocen que eso existe o que no se sienten con el derecho de poder acceder libremente este año nos hemos reunido con el equipo de la pileta con los guardavidas, con los enfermeros con muchísima predisposición para acompañar justamente para integrar y se está logrando el objetivo ya esta semana, digamos, tenemos recién dos encuentros porque son los dos primeros martes Claro, esto es los martes los días martes, exactamente y bueno, ha superado ampliamente nuestras expectativas Qué bueno, qué bueno Mencionas a la municipalidad, a la universidad ¿trabajan también en vinculación, a lo mejor durante el año con alguna otra ONG, asociación civil en conjunto para el fin último, digamos, del Sedronar? Sí, totalmente El trabajo, este dispositivo, digamos una de las ejes principales que tiene es justamente la creación de redes y el fortalecimiento de esas redes por eso instalarnos en un determinado territorio nosotros funcionamos en dos barrios de la ciudad si bien podemos recibir, digamos, cualquier persona de la ciudad que quiera acercarse al dispositivo el trabajo territorial se hace en Barrio Alberdi, fundamentalmente en Obrero y Pairano y en Banda Norte, en IPB, 130 viviendas y Jardín Norte esas son las zonas en las que estamos y desde ahí, la idea es articular con todas las organizaciones, instituciones que estén en esos territorios y bueno, y por supuesto que a nivel local con la municipalidad, con la universidad con el hospital, con la municipalidad en sus distintas áreas, desde el área de educación por ejemplo, nosotros tenemos como mucho acompañamiento desde desarrollo social en esto que te decía, en este momento el traslado a la pileta los insumos para la merienda que es tan importante este año que ha sido, el año pasado que ha sido como muy crítico realmente la merienda cumplía una función muy muy importante en el desarrollo de las diferentes actividades bueno, con la misma área de adicciones del municipio también articulamos con los dispensarios funcionamos en los dispensarios municipales nosotros, Cedronar acá en la ciudad no tiene un lugar propio donde funcionar claro y en estos lugares estamos funcionando Verónica, y bueno desde tu función ¿es crítica la situación del consumo? cuando hablamos de consumo hablamos de consumo de drogas legales ilegales, alcohol, ¿no es cierto? o algo más sí, sí, nosotros cuando nos referimos al consumo de sustancias o por lo menos lo que lo que aborda la Cedronar es el consumo de todo tipo de sustancias legales e ilegales en todas sus formas, digamos pero en esto de pensar el abordaje integral siempre apuntamos a a pensar en un consumo mucho más amplio vivimos en una sociedad de consumo donde permanentemente estamos consumiendo diferente tipo de cosas desde tecnología sustancias desde edades muy tempranas y hay consumos que están siendo estigmatizados criminalizados entonces cuando nosotros pensamos en el consumo lo pensamos mucho más amplio claro las personas que llegan al espacio para poder generar algún tipo de acompañamiento más individual o familiar abordamos el consumo de sustancias pero en todas las propuestas de actividades estamos pensando en la sociedad de consumo claro y desde ahí trabajamos bueno el consumo es preocupante la edad temprana que mencionaste recién desde que los jóvenes por ahí se inician a consumir algo como lo ves en nuestra ciudad o digamos es un consumo desmedido o es probar y por primera vez desde 12 años o sea o desde qué edad lo ves en nuestra ciudad sí esto digamos daría como para charlar muchísimo porque en realidad empezamos a consumir desde el momento casi del nacimiento distinto tipo de cosas ¿no? es cierto que el consumo de sustancias también ha ido disminuyendo la edad de inicio pero nos transformamos estamos siendo pensados como sujetos de consumo desde antes de nuestro nacimiento ya la semana pasada trabajábamos en una colonia de vacaciones en actividades más preventivas y charlábamos sobre esto ¿no? que ya no son los niños son pensados como sujetos consumidores desde muy temprana edad y asumen ese lugar ¿no? desde consumidores de tecnología consumidores de diferentes propuestas del mercado y las sustancias no están exentas de esto entonces también la edad de inicio de consumo de sustancias ha ido disminuyendo en los últimos años de manera importante no hay diferencia digamos hay diferencia de acuerdo a sustancias según distintos tipos de estudios a nivel nacional e internacional con respecto al género por ejemplo a las clases sociales pero es eso es las particularidades que lleva el consumo según el género según las clases sociales pero no está exento nadie de este tipo de consumo Verónica Delgado te agradecemos mucho haber venido a nuestros estudios y bueno por traernos este trabajo tan importante que hacen desde Sedronar bueno realmente muchísimas gracias a ustedes por invitarnos porque bueno también podemos difundir esto que se está haciendo y que realmente estamos convencidos que por este lado es necesario empezar a abordar la temática bueno bueno que se está haciendo la temática y que se está haciendo la temática de la temática Gracias por ver el video.